I don't care, I love it, I don't care I got this feeling on the summer day when you go on Gracias por su fiel sintonía a la cápsula famarazzi de la prensa gráfica Como todos los días lunes, aquí se va a enterar de lo que andan haciendo los famosos en el ámbito nacional Si, esos que usted siempre anda buscando en las redes sociales Aquí le traemos que han hecho en las últimas horas Comencemos Iniciamos con la locutora Maggie Cortés que compartió con todos sus seguidores una foto desde el estadio Cuscatlán Donde vio la final del fútbol entre Alianza y Santa Tecla Solo que porque andaba de negro no sabemos de qué equipo era La atleta de físico-culturismo Flor Morán, mejor conocida en las redes sociales como la Blossom Sigue siendo de las más seguidas Y para muestra, cada foto que sube gana muchísimos likes Como esta donde luce un conjunto que lo que más llama la atención son sus torneadas piernas El turrón se empinó la botella en un video subido en redes sociales El presentador Gabriel Salazar, mejor conocido como el turrón, dejó claro que para una cosa trabaja Para tomarse los tragos que quiera y cuando sea Y así lo demostró ¿Se casa Larisa Vega? A muchos nos dejó boquiabiertos al subir esta fotografía con velo de novia Pero no se trata de eso Sino que fue modelo de maquillaje de su amiga Ligia Roca Quien está en clases con el afamado maquillista Luis Vega Y para terminar, la guapa Elena Villatoro disfrutó de su fin de semana y lo hizo en una piscina Donde subió este video que ha sido muy comentado por sus fanáticos Ya que mostró sus dotes de baile en traje de baño Muchos la piropearon por su sexy movimiento de cadera Bueno, la verdad es que Elena Villatoro siempre nos sorprende con sus videos en sus redes sociales Desde aquí le mandamos un gran saludo a nuestra querida amiga Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten las barberías de Rufians Que tienen cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo Y también en Multiplaza, visítelos Tienen una amplia gama de servicios para que usted mire que dé de toque Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!